Ok, de este lado el maestro Leonel, ¡Leonel en el piano! Por la mañana lo vi casi transparente, pasé mi mano sobre su rostro, pero no lo toqué y por la tarde sabía que no lo volvería a ver. Traía su corazón colgando de un cordón. Por la mañana lo vi casi transparente, pasé mi mano sobre su rostro, pero no lo toqué y por la tarde sabía que no lo volvería a ver. Traía su corazón colgando de un cordón. Morir de noche, morir en coche. Se fue una tarde gris, se fue una tarde gris. Es muy buen día para morir. Es muy buen día para morir, dijo así. Tomó su guitarra, entonó una canción y se fue. Dijo palabras que tú nunca más comprenderás, dijo palabras que yo nunca más comprenderé. Morir de noche, morir en coche. Por la mañana lo vi casi transparente, pasé mi mano sobre su rostro, pero no lo toqué. Pero no lo toqué y por la tarde sabía que no lo volvería a ver. Traía su corazón colgando de un cordón. Morir de noche y morir en coche. Morir de noche y morir en coche. Hoy voy a ver. Ya, 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 ya. Gracias por ver el video.